Las obras de Marcos Tamargo se podrían definir como pintura matérica. En sus viajes, además de experiencias, recopila materiales que luego incorpora a sus cuadros. Para su retrato decidimos arrojarle cúrcuma, canela y otras especias que él utiliza habitualmente en sus obras al más puro estilo holy party de una fiesta in-tube. ¡Suscríbete al canal!